Hola, muy buenas a todos, soy Neper y hoy estamos aquí de nuevo porque, aparte de comentar un poquito las cosas que va a pasar esta semana, también que sepáis que hoy tenemos la ruleta de 100. Yo ya la he tirado porque me he dado, estaba actualizando, entrando en Home, y se me ha actualizado en el móvil, así que ya he hecho la ruleta ahí, pero como es la ruleta de 100, automáticamente os va a dar 100 a todo el mundo, así que no hay mucho que mostrar en ese sentido. ¿Y qué es lo que nos depara todo esto? Pues tenemos, obviamente, es una tirada de 100 dentro del banner de Gala. Todo eso sumado a los eventos que hemos tenido actualmente, que hemos ganado muchísimos regalitos, y algunas cosas que intentaré hacerles profundidad otro día, cuando ya lo tengo un poco más estudiado, porque esta semana tengo una semana muy complicada, de que tenemos que trabajar desde el lunes hasta el viernes, más de 14 horas al día. Así que voy a estar un poco inactivo, sobre todo de cara a estar delante de Patatín, ya que lo único que voy a tener es el móvil delante mío. En Shadowverse, ya lo voy a aprovechar para decir ahora mismo, hoy ha salido el trailer de la nueva expansión, está chulo, a mí no me ha llamado tanto la atención como anteriores trailers, ya os digo, tanto si me gusta mucho lo digo, pero también si veo que está con un nivel un poco inferior a lo que ya teníamos que era un nivel muy alto, pues también lo voy a decir, qué demonios. Me gusta suficiente como para poder criticarlo. La crítica puede ser constructiva, en ese sentido. Tenemos cartas que han salido bastante chulas, pero eso lo voy a decir más con tranquilidad cuando tenga un poco de tiempo durante esta semana, si es que lo tengo. Si no, a través de Twitter o a través de Miniscor lo tendréis todo. Y aquí en Granblue Fantasy nos han revelado una clase muy chula, ha salido otra hace unos días anteriores, la nueva clase ya la he incorporado a la luz, espero a ver si os puedo sacar un vídeo donde pueda matar a Avatar mucho más fácil con esta clase nueva, y ya sin más dilación vamos con las tiradas. Recuerda, este banner es un banner de la misma calidad de un Flash Gala que el que hemos tenido hasta ayer. Lo que pasa es que se han dividido en dos banners separados, y esta es la tirada que tenía guardada de ayer. A ver si me tocaba algo aquí. ¿Por qué me la guardé? Pues porque esto iba a instar con la ruleta de 100 asegurada, así que si me llegara a tener mucha suerte, a lo mejor fuerzo el Spark. No tuve buena suerte el día de ayer, tenía un gachapín que me salió bastante mal, veis aquí, gachapín de 20, eso es una porquería. Pero vamos con las 100 tiraditas, que esto está muy bien, sobre todo por el banner en el que está. Necesito sobre todo la summon importante, la summon que vienen ahora. Y empezamos bastante correcto, porque aquí todos los cristales así están bien, no estamos en gachapín, no queremos alargarlo lo máximo posible, queremos las SSRs cuanto antes. Yo he visto que a la gente ya le ha tocado Cephyrus hoy, y es una summon que yo necesito. ¿Vale? Tenemos ahí el penúltimo puesto. ¿Quién eres? ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado este señor! ¡Hace nada! Y ahora me toca por segunda vez. ¡Ay, va! Pues segunda pelota de Drang, no me había tocado desde que empecé a jugar y la quería, y ahora tengo dos. ¡Eh! ¡No me quejo, no me quejo! A ver, solo se suele usar una, pero quién sabe, a lo mejor... ¡Oh! A lo mejor meto una segunda, o a lo mejor... ¡Ostras! A ver, está como viene ahora inmediatamente, va a ver, sigamos, es que peemos... ¡Tres en la misma tirada! ¡Wow! ¿Quiénes sois? Mikael, uno de los arcángeles de fuego, no está nada mal, uff, ha estado un buffo bastante interesante en la backlane. Freyr, vale, está como una summon para dar muchísimos buffos en un turno, es la leche. Seguramente para partes en las que tengas un turno muy salvaje, pues esto tenga mucha importancia. Sobre todo, esto viene muy bien con la Waky Knight, que como ella no pierde los buffos, y los puede alargar un turno, pues este señor es muy salvaje en ella. Y... Walthari. Me suena un montón esta espada, no por buena, sino porque ya la he visto en algún lado. ¿De quién eres? ¿De Percival? Ahí está, Percival. Percival... ¿Este es el Percival de luz? ¿Puede ser? Me suena que este lo han buffado últimamente. Y si lo han buffado es porque no está tan bien como otros, pero bueno. ¿Tú quién eres? Sí, de luz. Eh, no está nada mal, llevamos cuatro SSRs en dos tiradas. Ahora vendrá una sequía que me cagaré en todo, pero bueno. Y el Freyr ya lo tenía. ¿Qué seguimos? Una, vale. Una y a mitad. Están tocando summons. Quiero summons. Pero prefiero las summon. Las summon. Sobre todo Cephyrus. Vale, esto no es una summon. Esta es de la Aidon de Tierra. Que la tengo en... Cuando quiero hacer contenido difícil o que requiero mucho daño, pues la pongo ahí porque... Teniéndola como suplente le da un buffo de daño cap al líder, al prota. Está curiosa. Bueno, una arma más. No sirve mucho si no recuerdo mal. Esto no es lo habitual. Que se toquen todo el rato, eh. Ay, al final de todo. Eso es algo nuevo, por favor. ¿Algo nuevo o algo gran? ¿Tú de quién eres? ¿Dreidre Symbol? Mira, ya me están hablando por Discord que hay gente a la que le están tocando cosas muy buenas. Os recuerdo, en la descripción te dais el Discord para poder venir. Y aquí, pues, tenemos conversaciones, discusiones... Y protagonizamos en el juego también. ¿De quién eres tú? Venga, revélate. Oh, waifu. ¡Ajeles! Esta recuerdo que hace dos años era muy buena. Ahora no sé cómo estará. Pero era muy buena. Una waifu más para la colección. De viento. ¿Su arma qué hace? Su arma se queda en el Stash. Vale. ¿Ya me estaba desacostumbrando? ¿Ya me estaba desacostumbrando? Gracias, Kamer, por mentirme. Mi tema si tú lo haces aquí quieras. ¿Esta es Nicola? Pero el Nico ya tengo dos. A Shiro ya tengo dos de él. Tengo el de Luz y el de Dark. ¿Tú quién eres? ¡Ah, no! Jordaja. Y este es el Jordaja de agua, si no me equivoco. Este es una bestia. Este recuerdo que era una bestia. ¿Es el de agua? A ver, su espada es de Dark, pero a saber. Tiene su elemento de agua. Este es el de agua. La espada es Cuarzas. Pues Jordaja no recuerdo que estuviera mal, la verdad. Y es otro tío de espadas para agua. Ya se empieza a notar el karma. Que aún no me ha pegado fuerte el karma. Pero esperemos que no lo quiera hacer. ¡Ay, sí! ¡Ay, cómo se nota ese 3% extra! Una, vale, una. Venga, una Summon de Cefiru. No de Baal. La Summon de Baal es una caca. Y ya la tengo. Vale, siguiente. Esa Summon, la verdad... No quiero decirlo por si se me rompe el encanto o el sueño en el que estoy ahora mismo. De que en todas las tiradas solo he tenido una que no me ha salido SSR. ¡Ah! Me ha tocado Baal de una forma y Baal de otra. Vete al retrete, tío. Estoy subiéndote al nivel 100, pero por subirte. Una, vale. ¿Quién eres? ¿Cirsus? Esta... Me suena a que me ha tocado hace no mucho, la verdad. De tierra. Ah, esta es Magisa, de tierra. Pero Magisa de tierra no es de... No, esta no es Magisa de tierra. Ya lo miraré después. Bueno, ¿qué demonios? ¿Cómo se llama el arma? Eh... Cir... Cir... Cirsus. Tenemos aquí la wiki al lado. Seguro que lo estoy escribiendo mal. A ver si me lo corrige. Cir... No, lo he escrito bien. ¡Ay, no! De la fin de tierra, vale. Bueno, esta la tengo intentada llevar bastante tiempo. Está bien que la tengáis en la backlane porque os va recogiendo moneditas del casino. A ver, ¿me he desmentido? ¡Sí! Esto... Es un truquito. A veces se buguea el tema de que sale el cristal de muchos colorines. Y si le dais a reloj, a veces se corrige. Y esto... Dije... A ver si me está mintiendo KMR. Una... Vale, una. Y esta a mitad. Bueno, al principio. Pues menuda tirada de cien, ¿no? Ah, y esta es... Esta es Z de Fuego. Me tocó hace unos pocos días. Ya la tenía desde hace mucho tiempo. O sea... Pero no me pienso quejar. No me pienso quejar ni lo más mínimo de lo que me ha salido. Ha sido espectacular. Ha sido magnitamente espectacular lo que me ha tocado hoy, ¿no? Percival... Y Geles... Y Yordaja. Como personajes nuevos. Y unas cuantas summon. Vamos a mirar aquí un momento. En armas. Bueno, en armas ya habéis visto lo que me ha tocado. Y en summons. Hacemos Baal. Freyr. Y Mikael. Mikael la voy a sacar ya. Porque esa sí que la voy a incorporar. O voy a pensar a ver cómo la incorporo. Porque ahora mismo en fuego... En summons tengo muchos stats metidos en summons. Y esta es una caca. Y Freyr... No le puedo dar uso ahora mismo, pero... Es una muy buena summon. Y fijaros. Aquí tengo aquí... Cositas como doble Zeus. Y las cosas. Que no lo necesito a Zeus. Necesito a Cephyrus. Pero bueno. Espero que tengáis una suerte parecida a la mía. Eh... O superior. Preferiblemente superior. Así... Me dais con ello en la cara y nos rimos todos. Y nada. Voy a mirar a ver qué se cuenta en la gente de Discord. Que he visto que... Ya ha habido un poquito de movimiento. Y nos vemos en el próximo vídeo... O directo. Y recordad. Mañana... Ahora estamos a viernes. No solo he grabándolo ahora mismo. Mañana, sábado, tenemos el día 1 del SV de Europa. En el cual voy a participar yo. Y el domingo, si no me clasifico. Cosa que, como tengo en la cabeza en otra cosa por el tema del trabajo. De la semana entera ese trabajo que me espera. Pues... Si no quedo en el top 8. Cosa bastante habitual. Tendréis el castigo en mi canal. Si no. Siempre os avisaré de donde sea el castigo. Para verme a mí en el top 8. Si es que llevo a él. Y... Ya dependiendo de cómo surjan las cosas. Yo os iré avisando a través de Twitter o Discord. Bueno. De los dos sitios al mismo tiempo. Y... Espero que tengáis una suerte tremenda. Que farméis todo lo que podáis en este evento. Y en los eventos que están por venir. Que ahora vienen de las bestias. Estamos con Xeno, Cogcitus. Han mejorado la staff de agua. Que no es la gran cosa. Pero bueno. Es una mejora. Y si llega al nivel 200. Pues es una estadística gratis. Y... Nos vemos en el próximo vídeo directo. Que me estoy alargando. Hasta luego. Hasta otra. Patatil. Ha sido espectacular. Ni se te ocurra no haberlo grabado.